Hey ya tengo mi Nintendo Switch y no fue que encontré el Nintendo Switch original lamentablemente pero si ya tengo uno que es lo importante miren aquí está este es mi Nintendo Switch y muchas gracias a todas las personas que se solidarizaron conmigo la realidad es que muchos super jugadores sintieron bastante empatía con lo que me pasó pareciera como que a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida gamer nos ha robado una consola y pues si a mi ya me tocó y estuvieron ahí todos ustedes yo pensaba que me iban a hacer un poco de bullying no estaba seguro de subir el video pensé como que wow se iban a burlar de mi y aunque si hubiera uno que otro freco que se ponen a hacer bullying por internet pues la mayoría de las personas fueron bastante apoyadoras de como me sentía de relacionarse pues con el sentimiento que yo sentía y me dieron muchas ganas de seguir gracias a ustedes a sus comentarios me decían mecha eso no es nada mecha vas a ver mecha ya los vamos a matar y cosas así así que me siento muy feliz de poder recuperar mi consola favorita de verdad que esta consola me encanta muchísimo y aunque no pude recuperar mis partidas que ustedes saben que ahora mismo el nintendo switch no tiene eso de guardar en la nube pues tengo que empezar desde cero pero como quiera estoy disfrutando bastante jugando celda como siempre que es mi juego favorito yo creo que de esta generación es mi juego preferido todas las cosas uno debe de verlo con las partes malas y las partes buenas la parte mala fue que obviamente me robaron mi nintendo switch y no lo pude recuperar y alguien anda por ahí con el nintendo switch de mecha y no se sabe quien es ni si va a aparecer y ese maldito 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 pero hay una parte buena la parte buena fue que como me robaron el nintendo switch cuando yo estaba en la calle pues no se robaron todas las partes de mi nintendo switch solamente algunas así que lo bueno es que terminé con el doble de docks miren por ejemplo tengo el dock original y el dock nuevo del nintendo switch que compré miren ahora tengo dos docks y estos docks son un poco caros cuestan como 50, 60 dólares más o menos y esto me permite pues poder ponerlo en la sala y también ponerlo aquí en esta habitación y no tener que estar moviendo me puedo jugar prácticamente en cualquier televisión de la casa y eso está bien cool también tengo los joycon grips tengo dos ahora no tienen joycons pero eventualmente van a tener así que de eso tengo dos también tengo estas pequeñas bandas que se le ponen arriba a los joycons para hacerlo más cómodo pues tengo cuatro ahora o sea que si no me puedo quejar ya pude comprar la memoria del nintendo switch y algunos accesorios por ejemplo el protector de pantalla o sea que no está mal pues pude recuperar tres juegos que tenía que era mario odyssey splatoon 2 y breath of the wild y los tengo aquí en mi nintendo switch no tuve que comprarlos de nuevo eso es algo de la parte buena de comprar los juegos en formato digital entonces tengo todos estos joycons estos dogs estas vainas todos mis juegos todo esto es realmente gracias a todos ustedes pues como ya somos casi 50 mil super jugadores pues tengo algunos patrocinadores que me apoyaron y en este caso fue uno que se llama deviceplus.com no se si se han fijado que he hecho algunos tops y ellos son los patrocinadores pues con el dinero que ellos me han dado pude comprar mi nintendo switch y así que sería gracias a ustedes y gracias a ellos así que voy a dejar en la descripción de este video un pequeño link para que pasen por su página y le den uno que otro click para agradecerles por mi nintendo switch y obviamente de ahora en adelante en el canal van a ver más contenido del nintendo switch así que voy a dejar mi gamertag de nintendo switch y mi friend code en la descripción de este video para que me agreguen si quieren jugar conmigo o enviarme algún mensaje y muchas gracias a todos ustedes por sus bellas palabras por apoyarme por decirme mechón si puede mechón tu eres sexy y ahora tengo mi nintendo switch así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hey yo soy mecha de super jugadores y ya tengo mi nintendo switch yeah chau